París prohíbe desde este lunes el uso de climatización en comercios y establecimientos que tengan las puertas abiertas. Aplicará multas que podrían alcanzar los 150 euros, esto en un intento de reducir el derroche de energía. Según el ayuntamiento, la medida pretende poner fin a este uso incorrecto de la climatización. En el contexto actual de emergencia climática y crisis energética, señalaron, tras decisiones similares en otras ciudades del país como Lyon o Besançon. La medida no afectaría a aquellos restaurantes o bares que tengan una terraza exterior autorizada. El gobierno francés ha anunciado que prevé aprobar próximamente un decreto para generalizar esta prohibición a nivel nacional.